Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la razón de peso por la cual el piloto monegasco Charles Leclerc piensa que este año si que Scudier Ferrari terminará presionando al equipo Red Bull Racing y bueno, como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc positivo cree que en Scudier Ferrari están haciendo bien las cosas y destaca un factor de esta temporada en el equipo domicilio de Maranello que podría ser clave y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc sabe que Scudier Ferrari tuvo un gran inicio de temporada pese a los contratiempos que hubo en el reciente Gran Premio Ferrari con los frenos del piloto monegasco y en Arabia Saudí con la operación de Carlos St. Junior y bueno, con todo lo ocurrido son segundos en la tabla de la clasificación y demostraron que su coche, que su monoplaza, el SF24 superó sustancialmente al coche de una temporada antes y bueno, de cara al siguiente Gran Premio de Australia es bastante probable que sigan, que continúen siendo el segundo conjunto más fuerte de la parrilla por detrás del equipo Red Bull Racing y bueno, aunque aún el coche, el monoplaza RD20 es superior Leclerc confía en que Scudier Ferrari tiene la idea clara y por ello está en una mejor situación que el año anterior y bueno, el piloto monegasco, piloto oficial de Scudier Ferrari es optimista y piensa que a medida que avance el año estarán más cerca de poder competirles la presencia en el podis bueno, estamos hablando de unas cuatro décimas de segundo por vueltas en carrera eso es lo que me da confianza en el que en algún momento durante la temporada le pondremos más presión a Red Bull Racing en alguna pista por ahora vemos que la brecha sigue siendo demasiado grande para que podamos lograr una victoria normal de manera realista bueno, uno de los hombres clave en la mejora de Scudier Ferrari es Frederic Basiur, jefe del equipo con cuartel central domicilado Maranelo bueno, en su primer parón invernal completo con el conjunto domicilado Maranelo consiguieron solucionar diversos problemas que arrastraba el coche y construir un monoplaza mucho más estable bueno, acerca del papel de Basiur también habló el mismísimo Leclerc y bueno, lo realmente importante para Fred es tener las ideas muy claras ayudar al equipo a elegir cuáles son las principales áreas en las que debemos trabajar creo que Fred ha sido muy contundente sobre qué dirección tomar y cómo ha dado sus frutos si lo miras un fin de semana son mil cosas en las que podrías haber optimizado entonces obviamente que debes dejar claro que estas son tres cosas principales en las que debemos centrarnos y que no hayan 20 de ellas eso aseguró para concluir el mismísimo piloto Monegasco y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao